...de la mesa, que salgamos un poco el tecnicismo extremo, que lo podemos resolver en otro momento y nos aboquemos para el cierre respecto de cuáles son los debates políticos que tenemos que nos desunen. Porque esto es lo que está sobrevolando hace tiempo en esta discusión y me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa. Acá no tenemos una discusión exactamente sobre el videograma. No solo esta charla, sino que cada uno de los presentes lleve a su comunidad y a su colectivo esta discusión. Porque realmente la trampa de lo jurídico hace que la gente se aleje. Y entonces esto se transforma en algo de especialistas. Y yo voy a ver si pescuadro, pero después cuando tengo que hablar con un colega, todo termina dirimido en... Y tendrá razón, o sea, no tendrá razón Rafa. Yo quiero eliminar de cuajo esa discusión respecto de lo que es legal y no es legal. Y precisamente porque mencionas a DOCA siempre. Nosotros éramos en aquel momento bastante más jóvenes y pedíamos simplemente que existiera un fomento permanente para el cine documental que no lo existía. Apenas había una vía que era para pocos porque había que tener antecedentes. ¿Qué hicimos? Nos hicimos cargo de la etapa que nos tocó vivir, del adelanto tecnológico que estábamos atravesando. Y ahora hay que llevarlo al Congreso. Porque en realidad acá se filma en 35 milímetros o mayores. ¿Nosotros qué contestamos? Encuentren ustedes la posibilidad jurídica de que nosotros podamos filmar. Porque la política va primero. Mirá cómo le encontraron la vuelta. Enseguida le encontraron la vuelta. Entonces para cerrar es esto. Nosotros tenemos que encontrar la solución política más adecuada para que sigamos produciendo y sigamos defendiendo la solución. Todo eso no tiene lugar en las plataformas. Todo eso se logró luchando. No había puerta de acceso al Inca. Se hizo la vía digital a patadas. Y la norma que se puso era venta anticipada de derechos. Porque en la ley lo que decía era película nacional. Es paso en 35 milímetros o superior. Acá todos la deben conocer infinitamente mejor que yo. Y este es el gobierno varias veces cuando se envalentonaron con Vicentín y se cagaron por dos boludos con un reno 12 diciendo somos todos Vicentín. Eso es lo que pasa en este país. Ese es el problema que tenemos. ¿Quién se enfrenta a estas empresas de carácter multinacional y fundamentalmente de carácter norteamericano? Cuando estamos arrodillados, mangueándoles que nos manden la guita del fondo antes del fin de año para ver si logramos. Dicen las asociaciones. Bueno, nosotros más que decirles. Políticamente corresponde cobrar porque estos tipos están captando todo el mercado y creando subjetividad. Como bien dijo aquí Hugo, muy probablemente los avances de las derechas tengan que ver con toda esta mierda que se está viendo. Y con que estos tipos se están haciendo dueños de todo el universo simbólico del mundo. Es una cuestión de resistencia. O sea que igual vienen acá a hacer películas Netflix porque hay una tradición que nació en 1908. En 1908. Con el fusilamiento de Dorrego, de Mario Bayo. De ahí en adelante nunca se cortó la producción. De mi hija, bueno. Nunca se cortó la producción cinematográfica y somos uno de los 20, 30 países que tiene en ese sentido una producción cinematográfica. En cuanto a ir al Congreso, a cambiar una ley para que diga a las otras que hay que cobrarle así o asá. Yo les recuerdo, nos llevó tres años la pelotudez de la caducidad. Que es algo insólito. Y al principio venía tetás y una serie de gente que de puro pedo sabe hablar en español. Que nos decía que las asignaciones específicas son una mierda. En sí mismo. La resaca. Por esto, esto con los análisis del observatorio. Donde hay gente del Comité Seria que hizo números. Y con esos números discutimos uno por uno con el Lipo. Es que hay una serie de gente que no me quiero ni acordar. Ahora, lo que yo digo es, eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque cuando fuimos a hablar con Tristán, nos dijo, vayan a ver a los diputados, hablen con ellos. No, señor, un gobierno no es eso. Un gobierno es un diputado. Y en su momento, cuando llegó también el colmo, ¿qué hicimos con Puenzo? Y lo echamos a patadas. Eso fue. Con gente en la calle. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo. Y el pueblo se expresa en la calle y peleando. Entonces, más allá del debate jurídico, si ya hay algunas que aceptaron, encolumnémonos atrás de esta idea. En lugar de decir, bueno, hagamos una ley acá, una ley allá, que el Congreso es esto, que el Congreso es lo otro. Y que tengan mucha más capacidad de lobby las plataformas, las televisiones que nosotros. Ahí adentro. Entonces, vamos con esta ley que es virtuosa, que todo el mundo la envidia en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Y vamos con esta posibilidad que tenemos en este gobierno todavía, que, bueno, lograron convencer a la AFIP y lograron convencer en parte al Inca. Bueno, corresponde a eso, que se pongan las pilas y que apliquen esta política.